esta nueva experiencia del food truck ha sido totalmente diferente a todo lo que conocíamos como negocios de comida fíjense que empezó a rondar mi cabeza como en mayo íbamos a abrir en junio y después se atravesaron muchas cosas y ya no abrimos pero aquí está el camión de caramela el food truck y que les soy muy honesta yo no creía mucho en estas cosas o sea yo estaba como que complicado se me hace que no va a jalar o sea la verdad me daba hasta un poco flojera y no le daba como que la seriedad que tiene pero ya vimos y ahorita les voy a platicar por ejemplo tiene muchas cosas que uno ni sabe tiene un tanque de 50 balones adentro para el agua sucia me parece y tuvimos que comprar esta manguera aquí que se conecta directamente como al tanque y entonces lo pones en directo lo conectas y siempre está sacando agua porque cuando no tienes eso tienes que estar abriendo el tanque de lavando y todo eso y entonces aparte huele muy mal y tienes que hacerlos a mejor así cuando lo llevas a algún evento lo conectas lo desconectas y todo eso pero si la logística es importante porque cuando mueves el futuro tienes que poner todo en el piso de manera inteligente o sea en cajas y tal porque si no los electrodomésticos y las máquinas todo esto todo esto se mueve y eso ha sido un proceso que hemos aprendido en el camino también las inspecciones de salubridad como todas las inspecciones de negocios de comida en texas han sido un poco más complejas de lo que yo pensaba que iban a ser pero por otro lado pues ya estando en esta industria realmente no hay tanto problema porque eso es un poquito lo mismo por este lado y las muestras también este es el tipo de conexión que tiene un futuro en el estado de texas es su caja eléctrica su caja eléctrica y aquí te conectas y tiene el drenaje y el agua y entonces todo el tiempo mientras estás en un parque o así como ahorita que nosotros estamos en un parque de texas está conectado quiere decir que todo el tiempo tiene electricidad para los refrigeradores y tiene agua y tiene de drenaje o sea sale el agua sucia que tiene en el tanque por supuesto cuando lo mueves tienes que tener un generador o tienes que llevarlo a un lugar donde haya conexión eléctrica para poderlo utilizar no cuentas con un generador es importantísimo que cuando hagas el booking de todos tus eventos pues si vas a lugares donde ya tengan conexión eléctrica es complejo porque hay lugares que no lo tienen pero es cuestión de buscar en muchos parques hay muchos lugares donde se hacen eventos conciertos etcétera en donde ya tienen los con los flops los conectores y además llegas con otro es tu futuro que sigues funcionando si no hay que conseguir un generador se puede si es tedioso puedes es parte de si te gusta el trabajo y sabes que es parte de todo pues no es como mucha diferencia simplemente es en lo que tienes que hacer antes el espacio es bien reducido bien 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 reducido aquí tenemos que nosotros no vamos ahorita como a cocinar más compleja pero tipo para que se den cual con una idea ahorita que está cerrado ahorita que han entrado tenemos el refri uno de los refris y ahí pusimos la tele que va afuera porque no hay espacio y el aire acondicionado y sirops y cosas así y aquí aunque esta es la campana por si haces tacos y ambulances así ahorita tenemos la cafetera y el concealer con todas las papitas y cositas que utilizamos aquí un poquito más acá aquí ya está como todo para preparar los elotes y las creperas y todo eso y más allá está la panini press con otra otra máquina para una slow cooker y de este lado y déjenme que les diga fíjense porque luego no sé cómo se voltea esto pero aquí en eeuu tenemos que tener a zinc de tres compartimentos y aquí están compartimentos perdón y el lavamanos y aquí está la recepción enfrente de mí ahorita está cerrado y aquí tenemos a salad prep y un congelador y en este cabo se está acostado o sea aquí tenemos también esta cosa que es un anuncio de afuera y la manera que guardamos las cosas o sea todo salido de cajas vasos de arriba todo el todo el espacio que se pueda utilizar para guardar se guarda se utiliza y es como difícil pero no porque solamente te tienes que aplicar y organizarte con los tiempos que puedas los espacios que tengas disponibles y eso te ayuda a ser más organizado porque si no tienes como todo huele y tal que a la hora del rush a la hora que tienes a la gente para de allá afuera haciendo fila entonces si es como más complicado si tienes desorden pero pues nosotros ahorita pudimos hacer el mapeo de todas las de todas las máquinas que estamos utilizando y por la verdad es que fue un poco difícil al principio sobre todo porque este punto que es muy viejo y no estaba teniendo así como que el mantenimiento de la vida pero lo reformateamos y ahorita ya está funcionando como debería ser un poquito por fuera ahorita que está apagado claro que está muy limpio solo que hay como que muchas cosas que están sucediendo mi futuro cuenta con tanque de gas en caso de que lo necesitará y aire acondicionado hay algunos que no cuentan con aire acondicionado puede instalar entonces pues no es no es mucho problema no y si lo mandan a hacer creo que en monterrey una fábrica voy a buscar la link para pasárselos a montar en una fábrica de food trucks y te los hacen como de acuerdo a necesidades de acuerdo a lo que tú vayas a vender y está muy padre yo renté mi food truck hace una experiencia muy padre les digo pero si es como hemos ido aprendido aprendiendo como les digo en el camino hoy es lunes el día que no abrimos y yo he estado aquí todo el día porque hay que arreglar cosas que faltan entonces esa parte como todas las personas que están en listo en la industria de la gastronomía ya saben que es un poquito como complicada pero parte del trabajo pero aquí se conecta la manguera que viene del agua limpia y este es el agua para lavar vasijas y todo eso y aquí tiene esta cosita que cuando tu tanque está lleno empieza a fugar por aquí y así no explotan y nada entonces ya le cierras a la llave como están que está lleno y ya si tiene una bomba de agua por aquí adentro en algún lugar de aquí de donde está el zinc y ahí la bomba de agua y hace su trabajo y estás lavando trastes todo el tiempo